¿Sabéis que Dios había prometido a Abraham una tierra y una descendencia, un pueblo? Y esta tierra y esta descendencia es la tierra de Israel y el pueblo de Israel. Y en el centro de esta tierra hay una ciudad que es la ciudad de David, donde está el templo, que es Jerusalén. El profeta Isaías entona este cántico, dice, En aquel día se cantará este canto en la tierra de Judá. Tenemos una ciudad fuerte, apuesto para salvar las murallas y baluartes. Abrir las puertas para que entre un pueblo justo que observa la lealtad. Está hablando del día del Señor, del cumplimiento de las promesas. El pueblo de Israel reconoce que Dios ha cumplido sus promesas en la medida en que experimenta que estas dos cosas están salvaguardadas. Que mantienen la tierra y tienen en la tierra la ciudad de Jerusalén y en la ciudad de Jerusalén el templo donde dar culto a Dios. Y que el pueblo se mantiene vivo, que tiene profetas, tiene sacerdotes, tiene reyes. Y sabe que estas dos cosas dependen de su relación con Dios. Por eso dice que entra un pueblo justo, que su ánimo está firme y mantiene la paz porque confía en ti. Confiad siempre en el Señor porque el Señor es la roca perpetua y Él es quien vence a los enemigos. Doblegó a los habitantes de la altura, a la ciudad elevada la abatirá hasta el suelo hasta tocar el polvo. La pisarán los pies del oprimido los pasos de los pobres. El pueblo de Israel sabe que su identidad, que el cumplimiento de las promesas, que su salvación, está unido a que él confíe en el Señor, que es su roca. Que es el suelo firme sobre el que puede pisar, sobre el que puede crecer, sobre el que puede mantenerse estable. El Señor Jesús, tomando esta imagen de la roca y de la casa o de la ciudad construida sobre la roca, nos llama a dar un paso más. Y nos muestra que nuestra seguridad, que nuestra salvación, que sus promesas van mucho más allá de una ciudad terrena y de un pueblo, digamos, étnico. De un pueblo cerrado entre todos los pueblos, que es algo mucho más grande. Que él está hablando de una edificación espiritual. ¿En qué consiste para nosotros el construir la casa? ¿En qué consiste para nosotros el formar parte de un pueblo? Y entonces nos da esta palabra, esta llamada a la conversión. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Los profetas ya habían hablado de parte de Dios al pueblo de Israel y le habían dicho, ¿Vosotros de qué vais? Venís aquí al templo y os tranquilizáis la conciencia diciendo, es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Pero estáis llenos de rapiña y de maldad. No basta, no os creéis seguros porque el templo esté en pie y vengáis aquí a rezar y ofrecer sacrificios. Porque lo que Dios quiere es que viváis en justicia y el derecho. Que protejáis al huérfano y defendáis a la viuda. Que levantéis unas manos limpias delante del Señor. Hoy también el Señor nos dice, oye, cuidado, que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Que esto de la fe, esto de ser cristiano, no consiste simplemente en rezar mucho. Sino en dejar que Dios transforme tu vida y vivir según su voluntad. En dejar que Él guíe tus pasos. En dejar que sea Él. El que conduzca tu existencia. El que te muestre la diferencia entre el bien y el mal. El que te enseñe y te capacite a amar. A veces, la religión, yo diría que a veces no, sino que muchas veces la religión, en cuanto a las prácticas religiosas, puede actuar como una anestesia de nuestra conciencia. Y que este Señor, Señor de nuestra oración, en vez de ser una ayuda para convertir nuestro corazón y para que se cumpla a nosotros lo que dice la Escritura, todo lo que invoque el nombre del Señor, se salvará. Sea simplemente, pues, una oración, por decirlo de una manera, sin que nadie se sienta mal, una oración de papagayo. Una oración que no transforma nuestra vida, que no nos introduce en una relación personal con Dios que es nuestro Padre y que no pone en nuestro corazón el deseo de conocer su voluntad y los medios para cumplirla, es una oración que está vacía. No es una oración cristiana. Es una oración como cualquier otra oración, o meditación, o repetición de palabras, o de mantras, o de lo que sea, que pueda hacer cualquiera. Nuestra oración no puede estar al margen de nuestra vida y de nuestras obras. En la vida del cristiano no hay momentos exclusivos de oración separados del resto de nuestra vida, de nuestra relación con los demás, con nosotros mismos, con la creación y con Dios. Sino que llevamos la vida a la oración y la oración nos empuja a la vida. Por eso nuestra oración está llena de vida, porque parte de la realidad en la que estamos viviendo no es una enajenación. Y por eso nuestra vida también está llamada a estar plagada, transida de oración. San Pablo nos recuerda el mandato de Jesús, orad constantemente. Entonces, cuando abrimos el corazón de esta manera, conducidos por el Espíritu Santo, la oración se convierte en un medio por el cual nuestra casa va siendo construida sobre roca. En la cual nos abrimos no a un monólogo, donde yo voy a repetir mis oraciones, a cumplir lo que me hace estar tranquilo, digo lo que tengo que decir, hago lo que tengo que hacer, cumplo los ritos que tengo que cumplir y ya me he quedado tranquilo. Sino que en nuestra oración, en nuestra relación con Dios, le damos la primera palabra a Él, que nos ha hablado. Y por eso dice Jesús, el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica. Cuando lo más importante en mi oración es lo que yo digo o lo que yo hago, entonces puede ser que me esté construyendo yo incluso una fe a mi medida. Necesito en mi relación con Dios dejarle la primera palabra a quien la tiene. que nuestra oración sea una oración impregnada por la palabra de Jesús, por la palabra de Dios, que podamos escucharle, que podamos dejarnos confrontar por la palabra de Dios. que cuando vayamos a la oración no vayamos simplemente con mucha gente. Hoy en día a lo mejor podemos buscar la oración que es para sentirme yo mejor. Dicen, no, yo rezo porque me siento mejor. Decimos eso, ¿verdad? Claro, a lo mejor si estás viviendo una situación que sabes que es una situación de pecado, que sabes que no quieres cambiar, vas a la oración, le das la primera palabra a Dios, el Señor te muestra que no estás viviendo en su amor y te llama a la conversión, a lo mejor no te sientes mejor en la oración. Y la oración te inquieta y te pone en tensión. No voy a la oración a entrar simplemente en un estado de no sentir nada, de paz absoluta, de que todo está bien, de que pierdo la noción del tiempo. Eso el Señor te lo puede regalar si te lo quiere regalar. Pero la oración es como una forja donde somos modelados donde el Señor purifica lo que en nuestra vida nos está apartando de Él y de amar a los demás y donde fortalece los buenos deseos, las buenas intenciones de seguir su voluntad de cumplir sus mandamientos, donde podemos conocerle y conocernos. Por eso, cuando escuchamos las palabras de Jesús, en la oración y por la oración recibimos la fuerza para ponerlas en práctica, nuestra casa va siendo construida sobre roca. Y entonces, venga lo que venga, nos mantenemos firmes. Sin embargo, si manipulamos el cristianismo, la relación con Dios, la oración, la liturgia, todo, las devociones, para que a mí me vayan bien las cosas, para yo sentirme bien, cuando viene la prueba no entendemos nada y no sabemos por dónde salir. A mí me pasa esto bastante con los jóvenes que están empezando a conocer al Señor. De repente vienen o te llaman o te envían un audio de WhatsApp o hablan contigo y te dicen, es que yo en teoría lo estoy haciendo todo bien, pero ahora no sé por qué me ha pasado este problema en el trabajo o en los estudios o en mi casa y pienso que es injusto y siento que Dios no me escucha y que no está conmigo y ya no lo siento como lo sentía y he ido a la adoración y no... Y es que, claro, hemos querido nosotros retorcer la voluntad de Dios para que se ajuste a la nuestra en vez de acudir a Él para conocer nosotros la Suya y recibir la fuerza para cumplirla. Y esto pasa a los jóvenes y pasa a los mayores y nos pasa a los curas y nos pasa a los de misa diaria que en el fondo queremos reducir a Dios a algo que nosotros podamos manejar. Pienso que en este tiempo de Adviento una llamada importante del Señor hoy a través de su palabra es a pedir al Señor la gracia de la confianza en Él. Ya lo decíamos ayer entrar en esta relación de confianza en Él y esta relación de confianza crece en la medida en que conocemos al Señor y nos conocemos a nosotros mismos a la luz del Señor en la medida en la medida en que nos ponemos delante de su palabra y dejamos que nuestra vida sea iluminada por el Espíritu Santo y entonces nuestro ánimo está firme y mantiene la paz. y pueden venir enfermedades pueden venir problemas pueden venir crisis pueden venir confusiones dentro de la iglesia pueden venir noticias que sean difíciles de encajar que no entendamos que no sabemos por dónde van los tiros pero el ánimo del pueblo de Dios tu ánimo se mantiene firme está firme y se mantiene en la paz porque confías en el Señor pidamos al Señor la gracia de acoger el Espíritu Santo de que Él realmente convierta nuestro corazón y que nuestra relación con Dios no sea en los términos que nosotros pongamos sino que sea en lo que Él quiere que sea el tiempo del viento este tiempo de acoger la venida de Jesús es acoger su venida como Él quiere venir no como nosotros queremos que sea he repetido esto mucho pero pienso que necesitamos escucharlo mucho no es qué voy a hacer yo en Navidad no es qué voy a hacer yo para convertirme no es qué prácticas tengo que repetir para que esta Navidad sea un éxito no, no es ponerme delante del Señor y decirle Señor cuál es tu voluntad sobre mí dame luz para conocerla y fuerza para cumplirla porque sin ti no puedo que sí sea que sí sea